Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del síndrome confusional agudo. Bueno, es frecuente síndrome confusional agudo. Es frecuente en el adulto mayor y es multifactorial o multicausal. Y debe ser considerado en serio, ¿no? Porque a veces, pues, vamos aplazando la atención que requiere una persona que empieza a presentar este síntoma. Es un síndrome, son varios síntomas. Pues, pues, la enfermedad, este tipo de padecimiento puede comprometer la vida del paciente. Los cambios cerebrales que se van a experimentar por diferentes razones o factores, pues, en un inicio son reversibles. Si atendemos la causa, la circunstancia que está ocasionando el síndrome confusional agudo, pero puede resultar irreversible. Si no, damos un tratamiento correcto y adecuado y no corregimos lo que está sucediendo en la persona que está afectando su cerebro. Sí, decimos a veces que el cerebro, pues, ya está envejecido, pero no siempre es así, ¿eh? O sea, que podemos nosotros revertir, podemos atajar esta circunstancia con un buen tratamiento. Claro, pasa el tiempo y el cerebro es más vulnerable. Tanto a los cambios del medio interno, lo que sucede al interior de la persona, como lo ambiental, ¿no? Lo que hace más frecuente los estados confusionales en las personas, sobre todo de la tercera edad, ¿no? Y hay que aprender a identificar estos cambios mentales y también identificar las posibles causas para evitar que la persona llegue a padecer lo que es confusión mental. Claro, es más frecuente después de la cuarta década de la vida. Veamos algunos síntomas para poder ubicarnos claramente, ¿no? ¿Qué va a experimentar la persona? La persona, pues, cuando padece síndrome confusional agudo, sus pensamientos no están organizados exactamente. Se desordenan. Entonces tiene incapacidad para mantener la atención. Y luego, pues, anda somnolento. Padece esta ondolencia o puede estar aumentando su inquietud en la noche, ¿no? Se pone a caminar, se pone a hablar solo. Bueno, vamos a ahondar más en esta circunstancia de ver qué es lo que le está pasando claramente, ¿no? Y por qué razones. Hay una disminución cuando se presenta esta situación de flujo sanguíneo cerebral. Pues disminuye. O sea, circula más lento, circula más despacio. Entonces el número de receptores y de neurotransmisores también, cuando reducen, contribuye a que se produzca el síndrome. Entonces hay una disminución en el número de conexiones dendríticas. O sea, ¿cómo se están comunicando las neuronas, las células cerebrales? Hay una pérdida de ellas, ¿no? Del número de neuronas. Entonces hay disminución en las funciones que hacen, ¿no? Entonces, pues, entre estas circunstancias, entre estas, pues, ¿qué podemos decir? Consecuencias. Hay una disminución de flujo sanguíneo cerebral. Hay otros cambios fisiológicos, ¿no? Que también hay que analizar. Hay una disminución, entonces, no decimos de la sangre. También hay una disminución de metabolismo hepático. Veamos cuáles son las causas, ¿no? Ya comprendimos bien cuál es la situación que está, pues, presente en la persona que tiene este síndrome confusional agudo. Hay agentes tóxicos, ¿no? Que provocan, que son causa. Y quizás sea la causa más frecuente. La intoxicación por medicamentos. Ya ven que la persona de edad, pues, padece diferentes padecimientos que los va acumulando, que no ha logrado resolverlos. Le acompañan. Por lo tanto, también le acompañan varios medicamentos. Y bueno, la combinación ya en el organismo, el que a veces se olvida para qué era, pero lo sigue comprando. Y bueno, finalmente tiene una colección, pues, que es de varios, ¿no? Y lo sigue tomando. Esto altera los procesos neuroquímicos del cerebro. Entonces aparece el síndrome, ¿no? El estar medicándose en demasía. O a veces, pues, quizás lo requiera, ¿no? Pero siempre hay que avisarle al médico que está uno ya tomando. Que a veces evitamos decir por temor a que no nos prescriba nada. Pero tenemos que decirle que ya estamos tomando y llevar a la lista, ¿no? Algunos medicamentos para que no nos agregue necesariamente otros. Porque de lo contrario vamos a tener una colección o un cóctel importante de químicos que finalmente son eso, químicos, ¿no? Y esto unido a las interacciones entre todos los medicamentos que ingiere, pues, veamos cuáles son, ¿verdad? Lo que le llaman anticolinérgicos. Es muy frecuente en la persona de edad que lo utilice. Los psicofármacos, ¿no? Fármacos cardiovasculares, diuréticos. Incluso estos producen deshidratación y desequilibrios electrolíticos. Bueno, hay más, ¿no? Menciono solamente algunos, pero si se fijan, aún mencionando poco ya son muchos. Ahora, también puede tener ya un empadecimiento, ¿no? Que llamamos sistémico. Puede la persona ya tener algún carcinoma. Eso también le puede producir cuadros confusionales. Porque hay alteraciones metabólicas, hay desnutrición o hay metástasis, ¿no? Carcinoma es cáncer. Puede tener arritmias, puede tener insuficiencia cardíaca, quizá padeció de algún infarto de miocardio. Bueno, anemia también, ¿no? Que come come poco. Puede tener alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que poca. Bueno, esas son suposiciones, pero sin embargo hay que indagar, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene la persona de edad y por qué razón se le van acumulando tantos medicamentos que finalmente pueden dar la pista del por qué se está padeciendo del síndrome confusional agudo. Así se llama en un principio después se vuelve crónico, ¿no? También puede padecer enfermedades endocrinas. O sea, hipotiroidismos hiperglucemia o diabetes también puede tener, ¿no? Ahora, enfermedades infecciosas también hay que considerarlas, ¿no? En la persona de edad es frecuente que haya infecciones respiratorias o urinarias y eso también va a originar el síndrome confusional. Hay que señalar, ¿no? Que cualquier infección puede causar este síndrome, cualquiera que sea. También puede haber padecimientos neurológicos. pues puede ser Parkinson o lo que llamamos embolia o ictus. Tiene que ver también con factores ambientales. Es muy delicado en la persona de edad el cambio de ubicación o de domicilio porque eso sí les produce una confusión mental, un estrés tan severo que incluso llega a aparecer esta situación en la cual la persona tiene este síndrome de confusión. Entonces, pues, incluso cuando los hospitalizan, ¿no? Pues también le afecta. Aproximadamente el 30% de las personas de edad ingresadas en la sala de medicina o cirugía tienen un cuadro confusional durante su estancia hospitalaria. Ahora, pacientes ingresados en residencias de gente de edad o lo que llamamos nosotros asilos para ancianos, pues la persona llega a tener este síndrome confusional hasta en un 50% de cada 2-1. También, pues hay que analizar otras cosas, otros puntos, ¿no? Es que necesitamos conociendo el padecimiento vamos a elaborar una buena estrategia de privación farmacológica, ¿no? O sea, que se le suspenda bruscamente sus fármacos, sobre todo los sedantes, ¿no? Pues le puede producir un síndrome confusional. Igual, ¿no? Que si estuviéramos suprimiendo de su vida el alcohol o las drogas o las personas que están en esta situación, les llega a producir un síndrome confusional muy entendible de privación sensorial. Bueno, eso se refiere a que, pues, nuestros sentidos van a tener menos agudeza. Vamos a escuchar diferente. Vamos a mirar desde luego con, pues, con menos definición y así nuestros sentidos pues sufren un deterioro si es que no se cuidaron y todo esto puede provocar un estado confusional. Entonces, la percepción siempre se afecta, ¿no? Veamos qué experimenta entonces el paciente, ¿no? Cuando es sometido a estos factores y a estas causas. Pues, el paciente cuando padece el síndrome confusional agudo pues ya sufre de alucinaciones principalmente visuales auditivas, ¿no? Esas ilusiones o alucinaciones son malas interpretaciones de estímulos sensoriales externos. Se van a exacerbar en los ambientes de penumbra, ¿no? Bueno, las percepciones anormales se presentan sin que exista ningún estímulo externo, ¿no? Su pensamiento de la persona que está en esta circunstancia es fragmentario, es ilógico, tiene dificultad para encontrar las palabras que desea utilizar, entonces entiende que su lenguaje es incoherente y desorganizado. claro, tiene con frecuencia ideas delirantes y tiene una desorientación, ¿no? En tiempo y espacio. Este es una incapacidad que se va presentando a la persona con este padecimiento en la cual hay incapacidad para conectarse con el medio. Su nivel de conciencia está disminuido, o sea, es incapaz de mantener una conversación. Esa es una característica fundamental del síndrome, ¿no? La plática cuando vemos que no sigue un hilamiento correcto y adecuado, pues se entiende que la persona ya está teniendo dificultad para encontrar las palabras adecuadas y correctas y expresar sus ideas. El paciente puede parecer lo que llamamos hipoactivo, ¿no? O sea, con movimientos muy lentos. Eso es típico de sus alteraciones. Eso es, digamos, en el día hiperactivo, cuando se le quita algún fármaco, alguna situación de deprivación, ¿no? Que se lo suspende algún sedante o bien la persona, pues estalla las cosas como el cambio de domicilio, ¿no? Que a veces es lo que se hace, ¿no? Uno piensa, va a estar mejor en un asilo, pues habrá que pensarlo otra vez, porque definitivamente la mitad de las personas que entran a ese tipo de residencias que no son temporales, se pueden quedar ya permanentes, sufren de esta situación de síndrome confusional agudo, o sea, realmente que están confundidas, desorientadas, ¿no? Así es básicamente lo que debemos entender. Bien, habrá que analizar las cosas, ¿no? Porque, pues, en el día la persona va a andar somnolienta, ¿no? Y durante la noche, pues, una actividad incorrecta, ¿no? De caminar y hablar y no descansar, sobre todo. Hay que preguntarle bien al paciente qué es lo que está tomando, hay que ver si está tomando alcohol, hay que ver si tiene otros padecimientos y de ahí partir para realizar nuestra formulación, nuestra estrategia que básicamente comprende, pues, plantas con acción neuroprotectora, porque estamos viendo que se ven afectadas las neuronas, las células cerebrales, para que haya buenas inaves, buena comunicación entre ellas y por lo tanto, pues, la persona se mantenga activa, ¿no? Vamos a utilizar también plantas con acción nootrópica, porque la persona pierde memoria a corto o a largo plazo, a saber, ¿no? Cualquiera de las dos puede perder o las dos, un tipo de amnesia, ¿no? En la cual, pues, si es una memoria que se fragilizó en memoria corta, o sea, en lo que acaba de ser hace poco, pues, la persona ya no va a poder aprender nada, porque se le olvida, nada más se acuerda de que antaño, ¿no? De tiempo atrás, y pues, por eso es muy repetitiva, pues, no tiene de qué platicar, entonces, por eso es de que siempre está platicando de lo que sucedió hace mucho tiempo, lo cual desespera mucho a sus oyentes, a sus familiares, de que sea tan repetitivo, pero es que habrá que entender que de lo presente lo que está sucediendo recién apenas, pues, no se acuerda nada, se le olvida, por eso es que no puede aprender nuevos hábitos, nuevas disciplinas, nuevos conocimientos, se le dificulta, pero bueno, de esto vamos a platicar, ¿no? De cómo tener una buena estrategia para que este esquema del síndrome de confusión agudo, también se le llama delirium, entonces, podemos encontrar información bajo estos nombres, y bueno, en este caso que ya platicamos, vamos a elaborar una buena fórmula para que se recupere la persona, se ataje el daño que está sucediendo, y hay una recuperación neuronal pronta, ¿no? Que no sigan destruyéndose las neuronas y que la persona pueda volver a aprender, ¿no? A tomar nuevas lecciones y a seguir encaminada a que no se detenga la adquisición del conocimiento que se necesita como fortaleza para hacer, digamos, gimnasia mental y siga a la persona con mucha lucidez, con mucho juicio. Vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando entonces acerca, pues, de cómo evitar, ¿verdad?, este tipo de fallas orgánicas, ¿no?, sobre todo en la mente. El síntoma, pues, más notable es que la persona, pues, ya está, como dice la palabra, confundida, ¿no?, por eso le llama síndrome conductual o síndrome confusional. Su nivel de conciencia es el que hay que analizar, ¿no?, porque se observa un nivel de alerta marcadamente alterado para responder a los estímulos del entorno y ese nivel de alerta no se mantiene estable, sino que fluctúa entre un estado letárgico y luego también hiperreactividad a lo largo del día. Las alteraciones cognitivas también hay que analizarlas, ¿no?, porque, pues, capacidades se ven menguadas, ¿no?, tiene déficit para centrar, para mantener, dirigir la atención, tiene una alteración de la memoria, una desorientación en el tiempo y en el espacio. Su lenguaje es confuso, es incoherente. Su capacidad de razonamiento está desorganizada, pues, con la presencia de delirios, de alucinaciones. En cuanto a su estado de ánimo de la persona, pues, es habitual experimentar fluctuaciones entre los estados de apatía, inquietud, ansiedad, depresión. Cambian, vemos cómo se van presentando. Tiene alteraciones del sueño, pues, sí, porque en el día anda con sombranencia diurna e insomnio, la noche no duerme, porque anda agitado, ¿no?, inquieto, con nerviosismo. Bueno, hay que utilizar algunos recursos, ¿no? Un recurso que se utiliza es una combinación de suplementos, entre otras cosas, ¿no?, porque hay que suplementarnos. Por ejemplo, lo que es el magnesio, ¿no?, es uno de los microminerales esenciales. O sea, debemos de ingerirlo, porque es esencial. Quiere decir que si no lo tenemos, tenemos padecimientos por estados carenciales de este mineral. Se encuentra en grandes cantidades en el cuerpo, aunque nuestros requerimientos diarios son de 100 miligramos. En el cuerpo de una persona en promedio contiene alrededor de 25 gramos de magnesio, en total 25, pero la mitad de ellos está en los huesos. O sea, está presente en todo el cuerpo e incluso en los huesos y es considerado por los científicos como un mineral o como un mineral más importante para el corazón y alrededor del 80% de las personas no consumen las cantidades adecuadas, por eso hay que suplementarlo. Entonces hay que recordar que se encuentra formado o formando parte de los huesos y de los dientes. Ahí está combinado, ¿no?, con el calcio, con el fósforo. Es el magnesio, ¿no? Pero podemos nosotros utilizar la combinación de magnesio con valina. Valina es un aminoáceo, es una sustancia muy importante, ¿no? Los aminoácidos, en este caso es un aminoáceo esencial, quiere decir, requerimos ingerirlo, ¿no? O sea, si se requiere que utilicemos este mineral porque de lo contrario que nos enfermamos, ¿no? Lo encontramos a través de la alimentación, pero pues no en toda la alimentación podemos nosotros hallarlo y ¿para qué se utiliza? Pues aumenta el volumen de los tejidos musculares, lo utilizan mucho los atletas porque acelera la recuperación muscular, pero bueno, en el caso de nosotros, si ya estamos en la tercera edad es para que no haya atrofia de los músculos, ¿no?, para que los tejidos musculares no mermen. si hay una herida, pues que cicatrice rápido la herida, ojalá y no, ¿verdad?, y para evitar el daño hepático porque ya vimos que en esta situación del padecimiento del síndrome que estamos platicando, ¿verdad?, confusión al agudo, pues realmente hay una alteración hepática que la valina y el magnesio pueden atender bastante bien. bueno, también ayuda a mantener un perfecto equilibrio de las cantidades de azúcar en la sangre para no tener ese temor, ¿no?, de que vaya a parecer una diabetes. Esto es esencial, ¿no?, que haya equilibrio de las cantidades de glucosa en sangre que no esté más allá de la cuenta, ¿no? Esto es esencial para mantener una buena salud mental, ¿eh? Y bueno, de energía, entonces puede ser utilizado directamente por el músculo como sustrato energético, ¿verdad?, para tomar de ahí la energía que se requiere para la actividad diaria. Y bueno, se usa bastante la valina para atender estados nerviosos como de ansiedad, de angustia, de depresión, de insomnio, bueno, que es propio de las personas que están padeciendo pues de esta situación síndrome de confusional agudo, ¿no? Bueno, vamos a utilizar esta ayuda y tiene más propiedad la combinación, ¿eh? Está aquí con nosotros Jazmín Rodríguez. Vamos a decirle que nos platique más respecto a las propiedades que puede tener esta combinación tan excelente, este suplemento extraordinario. Adelante, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, efectivamente, pues este suplemento de valina con magnesio es muy importante sobre todo por los componentes que tiene. Primero, pues tenemos la valina que es un aminoácido esencial, esto quiere decir que nuestro cuerpo no va a producirlo por sí solo, entonces es importante que lo incluyamos en nuestra dieta o en suplementos. Y mencionando un poco acerca del uso y el descubrimiento de este aminoácido valina, pues fue aislado hace más de un siglo, o sea, hace más de un siglo que ya existe, que ya se utiliza y lleva el nombre precisamente de valina porque la presencia de sus fitocompuestos se encuentran en las raíces de la planta valeriana que es una planta pues muy utilizada para el sistema nervioso para acarmar el estrés y la ansiedad. Entonces, esto quiere decir que este aminoácido valina pues es sumamente importante para todo nuestro sistema nervioso. Funciona como un neurotransmisor, entonces quiere decir que va a ayudar a aplacar todas esas alteraciones del sistema nervioso central, por ejemplo, cuando sentimos pues angustia, ansiedad, que tenemos insomnio, no podemos dormir, nos sentimos tristes, deprimidos o tenemos simplemente una intranquilidad. Esos pensamientos que se derivan solamente de suposiciones mentales, ¿no? Muchas veces ni siquiera está pasando, ni siquiera hay algo real, un acto que estemos presenciando, pero nuestra mente se llena de suposiciones del futuro, una angustia que muchas veces es muy difícil controlar. Entonces, si nosotros nos apoyamos de estos suplementos que se encuentran para nosotros, pues podemos aplacar esta ansiedad y este estrés, si es que en este momento lo está sintiendo o si es por periodos prolongados que usted se siente alterado que no encuentra la tranquilidad, pues bueno, este aminoácido de valina puede realmente hacerle muy funcional y además, pues como le mencionaba, es esencial, o sea, nuestro cuerpo realmente lo necesita para vivir y si no lo tenemos, pues puede causar también un déficit nutricional porque pertenece a la cadena de aminoácidos ramificados, esto quiere decir que son los aminoácidos más abundantes en nuestros músculos, son los componentes básicos de las proteínas, de las que son necesarias para la estructura, para la función y para la regulación de todos los tejidos en nuestro cuerpo, cuando nosotros queremos aumentar la masa muscular, cuando queremos mejorar la función de las articulaciones, de los tendones, pues es importante que tengamos aminoácidos en nuestro cuerpo, en este caso, por ejemplo, para las personas que tienen una actividad muy intensa o que van al gimnasio o que tienen una actividad física muy extrema, pues bueno, se requiere la utilización de nutrientes para que podamos nosotros convertir todo en energía, para que tengamos fuerza, para que tengamos resistencia, entonces en este caso, el aminoácido de valina complementado con magnesio, pues nos va a ayudar a recuperarnos de una actividad física que es muy cansada para que nuestros músculos y nuestros tendones pues se sientan relajados y sobre todo, si usted es una persona muy delgada que no logra aumentar la masa muscular, que no logra subir de peso en músculo, pues puede ocupar este suplemento de valina con magnesio porque le va a ayudar a producir más energía y aparte aumentar su masa muscular, de hecho, su función principal es ayudar a prevenir la descomposición del músculo, ayuda a suministrar a veces esa cantidad extra de glucosa para que nosotros lo convirtamos en energía, o sea, no se queda acumulada, por lo tanto, tampoco es mala para las personas que sufren de diabetes porque nos está ayudando a aprovecharlo y que nos sintamos con más energía y con más fuerza. Además, pues está complementado con este mineral que es el magnesio, que es uno de los minerales pues más importantes en nuestro cuerpo porque nos ayuda a fortalecer los huesos, inhibe la reabsorción ósea, significa que evita la degradación de los huesos para las personas que tienen osteoporosis es excelente y para las que tienen artritis pues mucho más porque también ayuda a evitar la inflamación de las articulaciones. Usted si se siente medio rígido cuando se despierta, que le duelen los brazos, le cuesta estirarse, pues bueno, este suplemento de valina con magnesio le va a ayudar a recuperar la movilidad, a eliminar la fatiga, incluso tienen estudios que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la suplementación con magnesio, a combatir el extrañimiento y es que es muy importante porque muchas veces cuando a nosotros nos falta algún mineral o algún aminoácido en nuestro cuerpo, tiene que poner mucha atención en todos los síntomas que está teniendo, si usted siente decaimiento, si le duele la cabeza, si está experimentando constantemente cambios de humor, ansiedad, extrañimiento, bueno, todos estos síntomas pues es posible que usted tenga un déficit de estos minerales y de estos aminoácidos, entonces suplementarse con valina con magnesio va a ayudarlo a que se sienta con energía, con fuerza y sobre todo ¿sabe qué? Que conserve un estado calmado y positivo diariamente, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. bien, le recordamos que para elaborar su fórmula con mucho gusto solicitándola, pero para enviarla si necesitamos un correo electrónico para que lo hagamos pronto, así es de que cuando se dice su fórmula si puede, por favor, agregue un correo electrónico a donde enviarla, de esta manera le va a llegar rápido. Nosotros colocamos nuestra fórmula que elaboramos todos los días, bueno, durante la transmisión del programa, en el transcurso del programa elaboramos una fórmula y esa la colocamos directamente en nuestra página para que usted pueda accesar y pueda disponer de la fórmula ahí en la página, incluso pueda reenviar a un amigo, a un conocido, un familiar o bien pueda usted adquirir su fórmula para usted o para alguien y para que le llegue a su domicilio directamente el costo del flete pues no, es gratuito, no se cobra, entonces pues vale la pena adquirir una fórmula, recibirla en casa y el envío es gratis a cualquier parte del país, de la república, bueno, nuestra página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bueno, le aviso que también puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz que en bajo del ángel o puede comunicarse también a través de la plataforma de facebook el ángel de tu salud méxico bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa tienda autorizada en calle Enrique de Corona número 14 casi esquina con avenida Armita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa a las atenciones de lunes a sábado el teléfono para informe 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 En Xochimilco centro de asesoría volaria en avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerradas de Morelos y calle Cocteo a dos cuadras de la estación del teligebro estación Xochimilco y a dos cuadras también de mercado principal aquí en Xochimilco al teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 En la Ciudad de México centro de asesoría volaria en circunvalación anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia Merced Barbúena cerca del metro estación Merced a cuadra y media Anotamos el número telefónico 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 Tienda autorizada en Zumpango en el Estado de México Zumpango Estado de México Vamos anotando la dirección allá en ese bello lugar La tienda se encuentra ubicada en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción Anotamos el número telefónico para más informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Tienen el Centro Cultural Termes de la Ciudad de México Esto es en la Ciudad de México en la avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma Planta Baja Esto es en la delegación Cuauhtémoc entre Puebla y Guaymas Te repito Centro Cultural Termes a un lado de la estación del metro Estación Cuauhtémoc Anotamos el número telefónico para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 En el paradero del metro Zapata Ciudad de México Avenida Universidad número 790 Sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Colonia Santa Cruz Atoyac Le doy el teléfono para más informes recuerde en el paradero del metro Zapata Ciudad de México el teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 Bien ahora si vamos a elaborar ya ya dimos las ubicaciones de nuestros patrocinadores ahora vamos a elaborar nuestra formulación el día de hoy estamos incluyendo ese suplemento que contiene valina y magnesio vamos a incluirlo también en nuestra formulación ya vimos que es excelente y estupendo para lo que necesitamos para el síndrome confusional agudo o delirio ya vimos que es para la persona que sufre alucinaciones visuales y auditivas cuando su pensamiento pues es fragmentado no tiene lógica la persona tiene dificultad para encontrar la palabra que desea utilizar su lenguaje entonces resulta ser incoherente y también desorganizado no es capaz de mantener la conversación fluida sus movimientos son lentos son torpes tienen alteraciones de la memoria no se acuerda y bueno pues todo esto hay que atenderlo verdad porque la persona ya anda por la vida con somnolencia no duerme o sea que de noche tiene inquietud que se llama así como toda la casa que anda camine y camine de un lado para otro de su habitación a veces se sale bueno hay que tener cuidado porque pues sufren de desorientación entonces pueden perder las personas incluso dentro de la casa bien entonces hacemos la fórmula verdad para empezar a tratar el síndrome lleva lo siguiente lleva regalicia salsa parrilla blanca meriloto muicle calaguala centinodia nuevamente menciono las plantas regalicia salsa parrilla blanca meriloto muicle calaguala centinodia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento se toma después de cada alimento ahora los suplementos vamos anotando valina con magnesio ácido glutámico coenzima Q10 con vitaminas y minerales matlali con asparagina nuevamente menciono valina con magnesio ácido glutámico coenzima Q10 con vitaminas y minerales matlali con asparagina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el elixir del día ¿verdad? esto es para coadyuvar con la formulación o sea para apoyar la formulación para hacerla más completa pero también podemos tomarlo de manera individual por separado para fortalecer el sistema inmune y en este caso también el sistema nervioso y las neuronas para que estén bien protegidas utilizamos este apoyo ¿no? el elixir el subcrito el elixir contiene melipona y equisandra miel melipona y equisandra la clave es 40-30 clave 40-30 te va a una cucharada sopera en la mañana antes de levantarse y luego antes de acostarse otra cucharada sopera dos veces al día una cucharada recuerda una cucharada sopera levantarse y otra antes de acostarse diariamente y hasta la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? Antonio García doctor bien a tus órdenes ¿te ayudo? es una fórmula para una hernia inquinal del tamaño de una naranja hernia inguinal sí doctor del tamaño de una naranja sí ¿qué más? para incontinencia urinaria sí y algo para para la próstata ¿qué más? ¿está inflamado? ¿qué tiene? pues dice que no siente ningún problema pero pues para prevenir bien entonces eso hacemos ¿qué más? pues es nada más lo que me mencionan doctor bueno ¿qué edad tiene la persona? 60 años 60 ¿cuánto pesa? 80 kilos 80 y su estatura 1.65 1.65 1.65 bueno ¿no tiene estreñimiento? ¿no tiene ningún problema digestivo? parece que no ninguno de esos dice que la hernia que se mueve que en el día la siente en el área de los testículos y en la noche como que regresa hacia arriba bueno vamos entonces a anotar y hacer la fórmula por supuesto entonces utilizamos lo siguiente utilizamos arandó jurema yantén de arena de arena sí yantén de arena ahora sí lo dije bien hierba de la gracia hierba de la gracia crisantelo y espina de burro entonces fue lo siguiente arandó jurema yantén de arena hierba de la gracia crisantelo espina de burro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora ahora suplementos utilizamos arándano azul utilizamos también aceite de semilla de uva germen de trigo con vitamina E sabal mencionamos otra vez arándano azul aceite de semilla de uva germen de trigo con vitamina E sabal estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos ahora atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días Flavio Ortega Flavio Ortega adelante te escuchen que te ayudo tengo un problema en la guía urinaria tengo una infección ¿qué problema? llamada ya es de año la tengo por todas las partes aparte no puedo orinar muy bien porque tengo como la sensación de orina cada rato tengo que ir al baño si si me aguanto que me tapa la uretra si que más tengo mucha cometona en los oídos es como un hongo no se me quita me pongo las gotas de purema y java pero nada más es como un control si que más creo que sería todo ¿qué edad tiene? la persona ¿eres tú? tengo 59 años 59 59 si ¿cuánto pesas? prezo 64 ¿estatura? mido 1 58 bueno está bien voy a hacer tu fórmula gracias yo le agradezco vamos a buscar nuestras plantas con gusto a ver el guamis bueno entonces utilizamos guamis utilizamos palo de jilote tianguis palomina lengua de ciervo palo guaco suficiente anotamos entonces guamis palo de jilote tianguis palomina lengua de ciervo palo guaco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento entonces tomado es antes de cada alimento de ahí pues apartamos un poco y con un algodoncito lo exprimimos en el oído que está afectado en los dos mejor de una vez unos 5 minutos de un lado que quede la orejita como embudo luego sobre sobre una toallita giramos y del otro lado igual exprimimos un poco del té en el oído igual o sea 5 minutitos para que salga el hongo del oído con este mismo té pero lo tomamos antes de cada alimento y eso de las gotitas pues lo hacemos unas dos veces al día la mañana y en la tarde bueno ahora vamos a utilizar cápsulas entonces utilizamos lo siguiente vamos a ver aceite de semilla de calabaza coma de tragacanto utilizamos eufrasia sangregado entonces aceite de semilla de calabaza goma de tragacanto eufrasia sangregado bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bien estuviéramos platicando acerca de cómo utilizar acertadamente nuestras plantas pues para ese síntoma de delirium no que por la persona sufre alucinaciones un estado de agitación extrema no tiene déficit de atención por supuesto y alteraciones del sueño los síntomas aparecen bruscamente fluctúan a lo largo del día no se reconoce pero son más intensos durante la noche imagínese no puede dormir bien pues la familia no solamente la persona que está afectada bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a Jasmín Rodríguez muchas gracias por tu participación un gusto me despido me despido con una frase de Roxana Cuevas alimenta tu fe para que tus miedos se mueran de hambre hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.